Mi compa Live Rec en las cámaras Hice más o menos de esta manera El pego chino compa Che que mi compa Gil en el audio Vamos compa Yogi, vámonos, vámonos Salsita, salsita Hice más o menos compa Yanni Traigo la muestra atrincada Mi vida prende de un hilo Son por mis actividades Relacionadas con vicios Sí señor, soy traficante Pero soy muy productivo Mi rostro mal encachado Son mis fachas de maleante Mi presencia incomoda Cuando llego a los lugares En mi asiento final o encer O serán mis ademanes No soy dado a los enredos Mucho menos conflictivo Hay arreglo, no hay arreglo O lo arreglamos con tiros Esas son mis decisiones Por algo soy muy temido Obayot ¡Ay! He recorrido lugares Y he dejado mucha historia Pero me acuerdo de un sitio Un rancho de Sinaloa Donde yo aprendí el oficio De mi carrera mafiosa He aventado y peligroso Y tengo amestrado el dedo En la curva del gatillo De mi poderoso cuerno Y ahí se decide una cosa Y se van o no al infierno Invierte mucho dinero Y el gobierno mexicano Para poder detenerme Y les he salido caro Me dicen el pelo chino Y estoy de Badiraguatón Y estoy de Badiraguatón Voy a llenar y medio light Y la gente dice